DJ Abel Saque una guaracha en tono menor Y a todas las muchachas de negra el corazón Y a todas las muchachas de negra el corazón Cuando yo la toco empiezan a bailar Cuando yo la toco empiezan a gozar Dicen que tu encanderas van a vacilar Dicen que tu encanderas van a vacilar La baila Rosita, la baila Isabel La baila María y se puede mover La baila Rosita, la baila Isabel La baila Juanita y se puede mover Una guaracha en tono menor Saque una guaracha en tono menor Y a todas las muchachas de negra el corazón Y a todas las muchachas de negra el corazón Cuando yo la toco empiezan a bailar Cuando yo la toco empiezan a gozar Dicen que tu encanderas van a vacilar Dicen que tu encanderas van a vacilar La baila Rosita, la baila Isabel La baila María y se puede mover La baila Rosita, la baila Isabel La baila Juanita y se puede mover La baila Isabel 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 La baila Isabel